y buenas a todos chicos y chicas os traigo pues el segundo lote ya de skylanders he dado vueltas he ido tres o cuatro tiendas y lo que he encontrado nuevo es lo que os voy a enseñar ahora y bueno luego no otras cosas no tan nuevas que me comprado también y vamos a empezar con el primero el primero que tenemos aquí en medio es kaboom de elemento fuego tres masters de elemento fuego muy guapo de con el cañón ahora lo sacaré para que lo veáis fuera de la caja la figura con esto ya completamos los tres masters de fuego seguido de tu look que es la de vida una gata con dos cuchillas que también la veremos ahora fuera de la caja y bueno y después de esto y seguimos con el tras master que ya tocaba el de magia el primero de magia que tenemos aún nos faltará otro que se llama enigma este es el blaster mind está guapo de la figura está guapa este master mind y por fin podremos abrir todas las puertas de magia que las haré un recopilatorio las abriré todas en un mismo vídeo para que lo veáis próximamente igual que los análisis de figura luego he cogido dos packs especiales o sea nuevos por ejemplo este vale que nos viene hot wheel frino bat spin y cobra cadávera la parte espina tenía ganas de tener un aspecto muy guapo espero que también sea no solamente sea el aspecto sino que también a la hora de pelear la lie parda y también esto los veremos por el canal próximamente y el otro pack el otro pack de tres sería este que es un pack a borro de ahorrar cinco euros pero bueno sería este que está hi fight el insecto de vida el caballo try blazer que tiene una pinta estupenda ahora lo sacaré para que lo veáis y full blast jet back que es la serie 4 ya no serie 3 serie 3 perdona serie 3 este personaje y bueno también es tampoco se pueden se venden por separado pero ya os digo que os ahorráis dinero si lo compráis así y por último me he cogido otros minis los de tecnología en esta ocasión y he cogido a drop beat y a tiger snappy siempre me ha hecho muchas gracias tiger happy y espero que esté bastante bien que esté bastante bien porque el personaje normal lo estaba era muy chulo y nada chicos próximamente veremos por el canal ahora vamos a hacer una pausa que voy a abrir las cajitas y para no hacer el cavernícola pues haré el corte aquí y ahora volvemos otra vez en un momentito y nada chicos ya tenemos las figuras sacadas de las cajas la verdad que las que han costado abrir son las de los trasmaster los grandes que tiene tiene su estrategia de abrir esas cajas y bueno aquí tenemos la primera figura que es tough look de las cuchillas a ver voy a pillarla desde la base se parece a tali vale que lo veáis su tarjeta sus estadísticas aunque ya os digo que las estadísticas que veremos en el juego serán diferentes a lo que vemos en la tarjeta mastermind el de magia por fin muchos dicen que se parece al caos la verdad que es enano y calvo sí también podrían ser primos con este podremos abrir todas las cajas hay todas las puertas elementales de magia y ver lo que hay detrás con su tarjetita lo veremos en acción también cabum el de elemento fuego este mola mucho coloso musculado super ciclado con un cañón en la mano cañón de tractinium a ver está muy guapo cabum su tarjetita ya ves daño casi el máximo 240 en vez de 250 pero ya os digo que todo esto cambiará eh las estadísticas en el juego siempre son diferentes bueno seguimos con batespeed spin no batespin si parece una vampiresa y domina los eh murciélagos hay el nombre la veremos en acción a ver su tarjeta a ver su tarjeta tiene mucho ataque también esta por lo que pone su tarjeta esperemos si es cierto full full blast jetback que este ya es serie 3 voy a decir otra vez serie 4 pero no no este no es de serie 4 este es de serie 3 tendrá nuevos ataques el aspecto mola mucho ya molaba el primero desde luego que salió la tarjeta seguimos con trailblazer caballito de fuego un aspecto muy guapo y su tarjeta el otro de fuego el compañero de elemento fuego que es serie 2 tenemos a hot wheel frino más conocido como frino a secas por lo visto ahora ya lo han puesto en moto directa directamente que se acaba una moto él pero con vestía con el cuerno pero ahora ya lo han puesto en moto tendrá nuevos ataques porque es un serie serie 2 su tarjeta y sus estadísticas menos velocidad que poquito lo han puesto en la tarjeta bueno no son estadísticas reales parecen para jugar a las cartas no las del juego realmente otro de los nuevos cobra cadabra es una pues una cobra una cobra pues que supongo que y noticiará otras otras serpientes muy guapo el aspecto la verdad está muy chulo elemento magia y ahí ahí donde la veis su tarjeta o uno de elemento vida es un insecto una libélua tiene entre pinta libélua hormiga atómica hace un aspecto curioso muy chula, eh, también tiene pinta de ser súper rápido ya lo veréis también por el canal su tarjeta Hot Pie y para acabar los dos minis nuevos vamos a poner a Tiger Snappy aquí lo tenéis todo loco como siempre lo que no lleva las pistolas y las armas que suele llevar, ya veremos luego en el juego si es así o cambia que no lleva las armas lo dudo, tira la moneda como dice él, sin oro no hay gloria su tarjeta un golpe crítico tiene mucho y velocidad también, no está nada mal y para acabar tenemos a Dropbit que es el Dropbit aquí lo tenéis este nunca lo tuve, la versión grande al final no lo adquirí su versión grande pero bueno, ahora tengo la Mini veremos a ver qué tal está muy guapo, eh, la Mini y su tarjeta y nada chicos espero que os haya gustado no olvidar comentar y darle like si así lo queréis y bueno suscribiros si no queréis perder detalles de las mejores figuras de Trap Team de Skylander Trap Team suscribiros al canal y no perdáis detalles de ellas porque durante la semana iremos viendo sus análisis sus respectivos análisis en acción también abriremos puertas que no abrimos con el de magia gracias a Dios y nada si os ha gustado no olvidar darle like y comentar qué os han parecido las figuras he estado en cuatro tiendas y no he encontrado más o sea, que hay gente que me había dicho que ya estaban las de Elemento Desconocido estaban siendo más importantes las jugueterías y desde luego y aparte mirad por internet y no no las he encontrado no es que quiera dudar de vuestras palabras pero yo no las encuentro a la venta y nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego deuuu 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 deuuu